Hola, Voxenoff de día por aquí y hoy es día de... El video de hoy les voy a enseñar, vamos a hacer un abecedario con resaltador. Voy a estar utilizando el C-Brand Mill Liner, ya no tengo los resaltadores que utilicé en 2019 cuando subí este video, que a muchos de ustedes les gustó, no sé si todavía me sigue gente de ese tiempo. Si quieren ver el video original o el primer video, donde detalladamente digo paso a paso como hacer los trazos, aunque en este video pues les voy a dar un intro si no han visto aquel, pero nada, vamos allá. Expliqué en el video anterior de hacer lettering con resaltador, vamos a utilizar la punta a nuestro favor, ok? Vemos que la punta pues tiene un chatito que la hace pues fácil para resaltar, porque para eso es súper cómodo de manera recta tener el marcador y resaltar el texto que queremos resaltar. Pero entonces para hacer lettering vamos a utilizar ese anchito para nuestras líneas descendientes, que son las que regularmente van más gruesas, ok? Y si se fijan, cuando yo hago mi línea gruesa descendente le dejo como una curvita al final. Esto es para facilitar la transición hacia la siguiente línea o el siguiente trazo que debe ser más fino. Entonces por ejemplo aquí yo empiezo mi trazo, ancho y giro. Le doy como una vueltita pequeña al marcador para pasar del ancho a la punta finita. Entonces vamos a practicar un poquito estos trazos básicos. Al final del video también les hago un recap o un review, resumen, repaso como le quieran decir de las líneas. Bajo y hago un girito para cambiar, para tener esa transición. Y ahora vamos a empezar con nuestras letras. Hay algunas letras que me quedaron un poco extrañas, como por ejemplo esta letra A. Si ven que el trazo ascendente me quedó muy grueso. Así que traté de arreglarlo haciendo el siguiente trazo descendente bien pegadito del mismo para disimular ese error. Pero si que es algo que pueden hacer ustedes cuando les pase esto. Es súper divertido notar que con cada marcador las letras sí tienen un toque diferente. Hay que hacer unos movimientos diferentes. Empezar los trazos de otra manera. Como que cada marcador tiene su tricky. Por ejemplo con este, a mí la letra F, de verdad que saco F haciendo la letra F. Me queda fatal. No, no, queda bonita. Pero no queda como me gustaría. Pero seguimos practicando. Hasta que quede lo bonita que queremos que quede. No, no, queda bonita. No, no. No, queda bonita. No, queda bonita. La O es mi letra favorita utilizando este tipo de marcadores porque siento que queda tan bonita o sea usamos todo el chatito para el lado grueso de la barriguita de la O no, del óvalo de la O. Vamos a usar todo el chatito y luego suavemente lo vamos a girar aquí es más evidente. Bajo, lo dejo ahí y giro. Bajo, lo dejo ahí y giro. Todo es cuestión de practicar, de familiarizarnos con el resaltador que tengamos. Recuerden que la punta puede variar y dependiendo de la punta tendremos que hacer algunos ajustes mínimos pero el principio es el mismo. Este usamos la parte chatita para los gruesos descendentes y tratamos de hacer giros para obtener esa línea finita ascendente. Y listo, ya tenemos nuestro alfabeto, nuestro abecedario hecho con nuestro resaltador. Lo super chulo de este marcador es que saben que tienen dos puntas y entonces tiene una puntita finita con la cual puedes agregar sombras, detalles o cualquier tipo de efecto que quieras agregar a tus letras. Recuerden repasar los trazos básicos para que nuestras letras vayan quedando mejor. Me gustan mucho estos marcadores porque puedes hacer letras tipo bloque, puedes hacer caligrafía, si quieres hacer este estilo. Sería ladear bastante el marcador y solamente utilizar la punta fina. Ese efecto también lo puedes conseguir con la otra punta. Pero es totalmente posible hacerlo con un resaltador así de ancho. Simplemente tienes que ladear más la punta, como si fuera italic, para obtener ese resultado. Lo genial de estos marcadores es que no es como los brush pen, simplemente esta punta es completamente firme y pues nos da esa libertad de trazos. Si te gusto este video no olvides dejármelo saber dejándome un like y también un comentario si quisieras ver otro estilo de caligrafía o que utilice algún marcador en específico que tengas en tu casa que creas que no funciona para lettering o caligrafía. Y pues haremos un video viendo como haremos caligrafía con ese. Que tengan una linda semana, nos vemos el próximo fin de bye bye.